El querido Diego Eléa Cedillo mencionaba un planteamiento muy fuerte que hizo el presidente López Obrador respecto a la congruencia. Y creo que de eso vamos a hablar hoy con el queridísimo Ricardo Sevilla, otro gran amigo, periodista y escritor. Te saludo con mucho gusto, Ricardo. Bienvenido a Sin Censura. Bienvenido a la rifa del tigre que es Sin Censura. Quien entra Sin Censura, quien se convierte en colaborador Sin Censura, entra a la rifa del tigre, ¿a poco o no? Antonio Ruiz, estoy completamente desconcertado porque, ¿qué es lo que está sucediendo que tú y yo nos dijimos? No nos pusimos de acuerdo, de verdad. Sí, es cierto. Llego ayer, anteayer y estamos vestidos de la misma manera. Y hoy también, entonces, ¿qué va a pesar el público memorioso? Que vamos a la misma escuela, que nos vestimos también en el mismo lugar. ¿Qué pasa, mi querido Toño? Me da muchísimo gusto saludarte. Estaba escuchando con muchísima atención también a Diego Elía Cedillo. Diego Elía Cedillo, espero no cometer una indiscreción, me dijo en algún momento, buen amigo, que él en algún instante pensó, ha pensado en ser presidente de este país. Me lo dijo. Y, bueno, pues ahí está trabajando periodísticamente Diego Elía Cedillo. Le mando un fuerte abrazo y, pues, que la suerte acompañe a las personas que se están inscribiendo a esta rifa. Muy interesante. Y, bueno, pues, ahí está Diego Elía Cedillo. Le mandamos un saludo muy fuerte. Y aquí estamos, mi querido Toño, para hablar de qué será, de esta despedida tan interesante que ha venido haciendo el presidente López Obrador. Le damos al poder perjudicial. Tú dirás, mi querido Toño, estamos aquí de clase mes. Y, en primer lugar, quiero decir que efectivamente no nos pusimos de acuerdo, sino que estamos conectados. El queridísimo Ricardo Salinas. Ricardo Salinas, ya estoy... ¿Qué pasó, Toño? Es que me ponen nervioso, Ricardo. Y Ricardo Salinas, que es un servidor, dice que van a pensar que somos de la misma escuela. Pues, sí, somos de la misma escuela del pensamiento periodístico. En algún momento, querido Ricardo, sí nos recordarán a nosotros. Somos exactamente de la misma escuela. El púrpura yo lo uso de una forma, al hablar de la igualdad y de mi rechazo absoluto a la monarquía. Es un color que, en ciertos momentos de la historia y de ciertos países, solamente podía utilizar la realeza. Pero fíjese que, pues, ahora lo podemos utilizar cualquiera. Y estamos, mi queridísimo amigo Ricardo Sevilla y yo, vestidos de púrpura. En segundo lugar, quiero hacer una aclaratoria. Quiero aclararle a Tomás Castellanos que no estamos lucrando con el nombre del presidente López Obrador. Dice, ¿qué pensará el presidente de esto lucrando con su nombre? No, nos parece una situación muy interesante que la secretaria de Seguridad Pública, próxima secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, le haya regalado tres pines de amblitos a nuestro queridísimo Diego Lea Cedillo, corresponsal aquí en Sin Censura. Nos parece que es interesante hacer una rifa de uno de esos amblitos para dárselo a usted, con motivo de las problemáticas a las que nos enfrentamos aquí en Sin Censura, por mantener la operatividad de nuestros espacios. Pero, señor Tomás Castellanos, nadie está obligado a participar en esta rifa. A nadie se le está poniendo una pistola en la cabeza para que compren un boleto. Si a usted no le gusta, no lo compre ya, pero sigue aquí en Sin Censura, no pasa nada, no hay ninguna problemática. Por supuesto que nunca lucraríamos con el nombre del presidente o de otro político. Nos parece un hecho interesante el regalo que se hace y a partir de ese regalo lo queremos rifar entre la gente para sacar adelante a Sin Censura y que usted pueda seguir teniendo esta información veraz, con verdaderos periodistas, libres e independientes, que buscan llevarle a usted, Tomás Castellanos, y a todo el público de Sin Censura, la verdad con justicia. Y si nada por el momento, pues, ¿qué te parece, querido Ricardo, que efectivamente hablamos de ese apoyo con el que se va el presidente López Obrador? Creo que nunca se había visto, me imagino que a lo mejor así falleció en todo caso Benito Pablo Juárez García, quien es considerado por uno presidente López Obrador como el mejor presidente de México. Tengo entendido que también el presidente Lázaro Cárdenas se fue, siendo muy querido por las masas. Querido Ricardo, te escuchamos. Primero que nada, mi querido Toño, digo, también hay que decir las cosas como son, voy a abrir aquí un pequeño paréntesis, porque Sin Censura es un medio de comunicación independiente, y este medio de comunicación tiene que pagar cuentas, tiene que pagar la luz, el internet, tiene que pagar muchísimas cosas, es un medio de comunicación libre, independiente, es un medio de comunicación, y me consta, y se lo digo con todas sus letras, donde no hay chayote. Entonces, ¿de qué van a vivir los medios de comunicación libres? Se está tratando de atizar un proyecto completamente libre, y cómo se hace, pues caray, de la mejor manera o de la manera posible. Nosotros hemos vendido libros, hemos hecho muchas cosas para continuar atizando nuestro proyecto informativo, y si no, ¿qué hacemos? Si no, ¿qué hacemos? ¿De qué forma podemos ir manteniendo el barco? ¿Qué digo lavar el barco? La chalupa informativa, donde nosotros nos paseamos con muchísimo gusto, pero, por favor, no nos desgarremos las vestiduras, ese tipo de cosas, a mí sí me enardece, mi querido Toño, perdón, que haya tomado parte de esta intervención, para decirlo, porque, caray, es que no nos parece o no nos parece pernicioso que haya personajes que estén vendiendo publicidad millonaria, que haya personajes que estén haciendo negocios tras bambalinas, que haya personajes que están cobrando en sobrecitos amarillos, ahí su tajada, ese tipo de cosas no nos alteran. Híjole, pero si pide uno ahí, apóyenos, síganos, échenos una manita para que podamos pagar la luz, el internet, etcétera, comprar una lucecita por aquí, que no sea la lucecita de las carnitas, pues, este trabajo también es laborioso, y se necesitan pagar cuentas, así que, por favor, yo diría que apoyemos a este proyecto informativo, a Sin Censura, porque es uno de los proyectos, lo decíamos ayer, que está dando batazos y está dando la lucha por la información, así que lo tenía que decir y lo dije, mi querido Toño, y ahora sí, platiquemos un poco sobre el presidente López Obrador, abro una, ahí cierro el paréntesis que quería hacer, el presidente López Obrador, Toño, es un hombre carismático, pero más allá de eso, es un mandatario trabajador, sin duda, es el presidente más dedicado y laborioso que hemos tenido en el último siglo, sí, me responsabilizo de mis palabras, en el último siglo, López Obrador es un hombre tenaz, sus críticos decían que quería llegar al poder para quedarse ahí, y prolongar su mandato, como en su momento lo hizo Porfirio Díaz, el ídolo de Krause y de los intelectuales conservadores, sus malquerientes dijeron que se convertiría en un dictador apenas llegar al poder, y que no iba a soltar el poder, que secuestraría y concentraría el poder durante sexenios, lo calumniaron día y noche a él y a su familia, a su gobierno, ni se diga, pero los datos duros descalabraron todas y cada una de estas ocurrencias, López Obrador es el mejor presidente que México haya tenido en los últimos tiempos, y no debe temblarnos la voz al decirlo, y eso no es una ocurrencia, Toño, esta apreciación está basada en datos duros, son bastantes los proyectos que el gobierno ha emprendido y llevado a buen puerto, y uno de ellos, acaso su insignia principal, es el de los programas sociales, los principales logros de los programas sociales impulsados por el presidente López Obrador, incluyen las becas para estudiantes, sí, para que la juventud pueda continuar estudiando, y para que no los tilden como los tildaba el exrector Narro, Denise, que dice que ni trabajaban ni estudiaban, no, hoy en México, más de 3.7 millones de familiares reciben becas, becas bimestrales para educación básica, 4.1 millones de estudiantes de medio superior, también reciben apoyo económico, y no se nos pueden olvidar, para nada, en ningún momento, las pensiones para adultos mayores, hoy 10.5 millones de adultos mayores, hombres y mujeres que merecen todo nuestro cariño, y todo nuestro respeto, porque han trabajado, habrá su partido por esta nación, reciben una pensión también bimestral, con incrementos programados, también están los apoyos a personas con discapacidad, más de 1.3 millones de niños y niñas con discapacidad, reciben su ayuda mensual, y qué decir del salario mínimo, Toño, el aumento al salario mínimo, ha sido del 120%, y eso, qué quiere decir, es algo muy simple, algo que solamente las personas de a pie, entendemos que ha mejorado el poder adquisitivo, de las familias, de las personas, por eso, hoy, el 83% de los mexicanos, de las mexicanas, aprueban, el trabajo realizado por el presidente López Obrador, es la primera vez en el sexenio otoño, que veo a López Obrador sentado, lo veo luciendo bien, lo veo tranquilo, lo veo contento, es un presidente que ha trabajado todos los días tenazmente, para que le vaya bien al pueblo de México, nunca engañó, dijo que iba a trabajar para los que menos tienen, y este, este, esta elevación al rango constitucional, de las pensiones para adultos mayores, para discapacitados, para becas, es muy importante, pero además de eso, hay tantas cosas, Toño, que con el paso del tiempo, iremos diciendo, porque se acerca la despedida, una despedida muy sentida, pero está, esto que me parece, también emblemático, la revolución, de las conciencias, este cambio de mentalidad, del pueblo de México, no todos cambian, por supuesto, hay obstinados, hay gente que sigue, degenerando su pensamiento, y continúa viendo televisión azteca, y continúa viendo todas esas tonterías, no hay nada que hacer, por ese tipo de desahuciados, pero López Obrador, no es sólo un personaje carismático, no es sólo que caiga bien, es el trabajo diario y comprometido, durante el gobierno de López Obrador, ha habido una importante reducción de la pobreza, a pesar, sí, de la pandemia, de, que azotó a este país, que azotó al mundo, y eso no lo tuvieron en cuenta, en los mentideros de la derecha, es la reducción de la pobreza, más importante en décadas, estabilidad macroeconómica, inflación, en niveles aceptables, fortalecimiento, del peso frente al dólar, todos los días, ha sido de esa manera, aunque Chumelito, diga lo contrario, ese payaso, e impulso al empleo, seguridad social, inversión pública, en el sureste del país, Toño, tras décadas de abandono, entonces, no solamente, no solamente, es el cariño, es la simpatía, del presidente López Obrador, no, no, es el trabajo, el que tiene, al presidente López Obrador, en los altos niveles, de aprobación, no son las encuestas, que estamos sacando aquí, debajo del escritorio, no son las encuestas, de sin censura, no son las encuestas, de su servidor, son las encuestas, de los propios medios, de comunicación corporativos, son las encuestas, de la derecha, ellas son las que están hablando, con esos números, del nivel de aceptación, que tiene el presidente, López Obrador, y justamente, por eso, siguen tirándole, hasta el último, y así lo van a seguir haciendo, hasta el último día, de su mandato, pero ahí están, Toño, los datos duros, y el cariño, está bien respaldado, y está bien pensado, no, es que me cae bien López Obrador, es que es muy simpático, es que habla tranquilo, es que habla lento, es que me cae bien, no, es el trabajo, diario, cotidiano, y tenaz, que tiene este hombre, que hoy, decía yo, que es la primera vez, que lo veo sentado, es la segunda vez, que lo veo sentado, Toño, porque la primera vez, que lo vi sentado, y no me he perdido, una sola mañanera, es cuando le pusieron, la primera dosis, de la vacuna, en época de pandemia, esta es la segunda vez, que veo al presidente, López Obrador, sentado, y lo veo, muy, muy bien, Toño. No, yo también, la verdad, es que yo no me lo explico, mira, Ricardo, yo me he enfrentado, incluso a enfermedades, pues graves, estando aquí, al frente de muchos de los espacios, etcétera, tú sabes cómo es el periodismo, en cuanto al estrés, pero no se compara, con lo que ha tenido que enfrentar, el presidente López Obrador, durante estos seis años, y aún así, ahí lo vemos íntegro, todas las mañanas, de lunes a viernes, excepto cuando, ya mencionas, estuvo enfermo de coronavirus, lo vimos ahí parado, dando, pues, sus conferencias de prensa, mañaneras, pero eso no es lo único, ¿no? Como bien mencionas, será un líder recordado, no solamente como otro presidente, sino un verdadero líder histórico, querido, respetado, que eso es lo más importante, es no solo querido, respetado, imagínate lo difícil que debe de ser, llegar a eso, a la, siempre se plantea, cómo es que es mejor, que lo respeten a uno, a que lo quieran, ¿no? Que hay, hay veces en las que quieren a las personas, pero no las respetan, el presidente López Obrador es querido, es respetado, es reconocido por el trabajo que ha hecho por México, por supuesto que tiene a sus detractores, a sus odiadores, pero en lo general, esta encuesta que dio a conocer desde ayer la doctora Claudia Shemomi, que hoy retoma el presidente López Obrador de Mendoza Blanco y asociados, que le da un 83% de aprobación, nos habla de lo que está pasando en México, nos habla de la elección, nos habla de que este, insisto, este personaje, este hombre, va a ser recordado como uno de los grandes próceres de la patria, fíjate cómo es que a principios de sexenio, hubo quienes lo compararon con Nelson Mandela, y que pues fueron seriamente criticados por los medios de comunicación corporativos, por los comentócratas, o yo, yo me atrevería a decir que efectivamente se está consolidando en cuanto a lo que ha hecho por México, en cuanto a su lucha, en cuanto al despertar que tuvimos todos los mexicanos a partir de la presentación de la Cuarta Transformación, en un líder al nivel efectivamente de Nelson Mandela, y le voy a pedir al equipo que nos grabe antes de ir con el siguiente tema, esto te quería pedir tu opinión, ahora que estamos hablando de este reconocimiento que le tenemos al presidente López Obrador, de la tristeza que le va a ocasionar a muchísimos el que se vaya, de la aprobación del 83% que reporta la empresa Mendoza Blanco y asociados, y de ese comparativo que le hacen con Nelson Mandela, bueno, si usted no lo sabía, en Sudáfrica, después de que fuera Nelson Mandela presidente, se mantuvo obviamente como padre de esa patria, padre de esa nación, y muchos políticos, así como lo hacían en México con Lázaro Cárdenas, con el general Lázaro Cárdenas, recurrían constantemente a Nelson Mandela hasta su fallecimiento, creo que debería ser exactamente lo mismo para el presidente López Obrador, quien ha advertido Ricardo, público consentidor, que va a tener las puertas abiertas de su casa en la chingada, para la doctora Claudia Sheinbaum, si ella sí lo decide, pero que él lo que busca es que ya no participe más en la política, que va a cerrar su cuenta de Twitter, etcétera, 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 yo no estoy de acuerdo, a mí me gustaría muchísimo, insisto en que, pues de alguna otra forma, que el presidente López Obrador siga como líder moral de los mexicanos, Ricardo, ¿qué opinas de eso? Yo también estoy de acuerdo contigo, a mí me parece que va a hacer falta la presencia del presidente López Obrador, en ese momento será ya el expresidente, él se va y tiene otras ideas, yo creo que aquí viene la dicotomía, el personaje público, que después de tantas luchas que ha dado por el pueblo de México, decide transitar otra ruta, el presidente López Obrador siempre ha sido un personaje inspirado, un personaje que ha tenido un gran gusto y seguimiento por la historia de este país, por la historia de los procesos electorales, por la democracia incipiente que incluso él ha ayudado a empujar, entonces se va, quiere concentrarse, escribir, dice, ya no voy a escribir sobre política, ahora lo voy a hacer sobre historia, será muy interesante ver cuáles van a ser los resultados de esas reflexiones, hay que recordar lo que decía Giovanni Sartori, Giovanni Sartori decía, que los seres humanos nos diferenciamos de otras especies, precisamente porque reflexionamos sobre el lenguaje, reflexionamos sobre lo que escribimos, sobre lo que hablamos, y eso es lo que quiere hacer precisamente López Obrador, desde mi punto de vista, irse a reflexionar, irse a pensar, y solamente la tranquilidad, el no estar inmerso en toda esta vorágine en la que él se ha encontrado, pues lo puede, le puede permitir reflexionar, pensar, anotar, escribir, redactar, en fin, todo esto que el presidente López Obrador ha hecho en los últimos años, pero que ya no ha sido posible, por lo menos con tanta asiduidad, como pues ahora lo será, dedicarse él a reflexionar sobre la historia, sobre algunos capítulos que serán muy importantes, a mí, francamente, sí me gustaría ver, leer esa faceta del presidente López Obrador, pero por otro lado, estoy completamente de acuerdo contigo, es un personaje que tiene una capacidad de reflexión, que conoce también al pueblo de México, y que con eso también a la política que le va a aportar, ojalá que así sea, con su consejo, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a todos los mexicanos, él se va, Toño, y se va en su mejor momento, como una especie de, digamos, de estrella del pop, que se retira, y que se va en el mejor momento de su carrera, muy pocos políticos, se atreven a eso, Toño, muchos se aferran, no solo políticos, comunicadores, estrellas que comienzan a eclipsar, en fin, el presidente López Obrador decide hacerlo, así lo ha expresado, en el mejor momento de su carrera, y cierra con broche de oro, lo que él quiere hacer, Toño, hay que verlo con mucho respeto, y respaldarlo, porque le ha dado mucho a este país. Así es, así es, ahí sí queda claro, mire, aquí en Sin Censura nos han llamado, vale, no, si de alguna otra forma congeniamos con el presidente López Obrador, es porque viene desde nosotros, nunca, en todo este sexenio, y eso es algo que también se ha tratado en nuestras juntas, y que de verdad me provoca que hasta se me salgan las lágrimas, en todo este sexenio, no hemos aceptado, no hemos obtenido ni una pizca, ni un centavo partido por la mitad, en publicidad oficial, lo decimos porque viene desde nosotros, desde nuestra propia ideología, desde nuestro propio ideal, y por supuesto que se le reconoce todo esto al presidente López Obrador, todavía faltan algunos días de su sexenio, pero vaya, vaya que se le va a extrañar, y sabes quién, quiénes lo van a extrañar más que todos, mi querido Ricardo, seguramente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no te sé mi sarcasmo, grábenos compañeros, hoy el presidente, como bien mencionaba el queridísimo Ricardo Sevilla, en sus redes sociales, le puso una zarandiza al ministro, que él mismo nominó, y que pues después mostró sus verdaderos dientes conservadores, el ministro González Alcántara Carranca, ya ve que todos estos cuates tienen su apellido, de super alto pedorraje, se llaman González Alcántara Carranca, de la Parra y Góngora, Morales, ya saben, este tipo de apellidos, pues bueno, hoy el presidente dijo que sí estaba molesto, pero que estaba molesto porque se han dedicado estos ministros a liberar delincuentes. No queremos que se corrompa, queremos cuidar. Ah, pero este ministro sostiene que fue por eso, que me molesté. No, estoy molesto porque se han dedicado a liberar a presuntos delincuentes y porque está completamente echado a perder el Poder Judicial. Impera, predomina la corrupción, con honrosas excepciones, y hace falta una reforma. Pero como estamos hablando de este tema, y es muy interesante, me gustaría ver si los compañeros ponen la última encuesta sobre lo que opina el pueblo de México de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Esto es del Inegi, que es del mes de junio. Marina 88.7 El presidente precisamente daba a conocer esta aprobación que tiene, querido Ricardo, pero ahí está el quemón que le da, no solamente a González Alcántara Carrancás, sino a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que te lo digo de una vez, y se lo digo a usted, querido público, consentidor. Así como es la justicia, así como son ellos que ponen en la balanza pues sus decisiones, su impartición de justicia, si pusieran en la balanza a un ministro González Alcántara Carrancá, con un Andrés Manuel López Obrador, yo te digo, ¿a quién más prefiere la gente? ¿A quién más reconoce la gente? ¿A quién más respeta la gente? Lo dejo sobre la mesa, querido Ricardo. Toño, primero que nada, estos apellidos compuestos, yo creo que suenan muy rimbombantes, si nosotros tomamos el apellido de nuestra abuelita, va a sonar igual de rimbombante, por ejemplo, Jesús Silva, Jesús Silva toma el apellido del abuelo, y así, entonces se llama Jesús Silva, pero le pone Silva Gershoff, y este González Alcántara, es González Alcántara, González Alcántara, pero le pone Carrancá, y entonces ya suena muy aparatoso, si yo tomara el de mi abuelita, sería don Ricardo Sevilla Gutiérrez Villarruel, imagínate nada más que, es que suena de esa manera, mi querido Toño, pero así, ellos quieren epatar a la audiencia, y hacerles creer, como tú bien apuntas, que son de alto pedorraje, son bufones, son mamilones, dirían aquí en mi barrio, en fin, estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, yo también estoy, pues estoy descontento por la liberación, de delincuentes, ahí en el poder judicial, sí está echado a perder el poder judicial, sí está dominado por la corrupción, y fíjate nada más, la relación entre Norma Piña, y Alito Moreno, tiene como a uno de sus teloneros, justamente Alcántara Carranca, se debe justamente, a que este personaje, que como tú bien apuntaste, fue nominado, fue propuesto, por el propio presidente López Obrador, y por eso lo tildan, de traidor, pues él fue el que, organizó, la cena privada, entre Norma Piña, y Alito Moreno, estamos hablando de no hace mucho tiempo, hace medio año, en diciembre de 2023, ahí fue el evento, nada más en la casa de Alcántara Carranca, asistieron magistrados electorales, ahí estuvo Alito Moreno, la reunión fue, encabezada por Norma Piña, buscaba limar asperezas, tras la renuncia, hay que recordarlo, del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, se acuerda, de este sujeto, vecino calderonista, que había deseado, la muerte, a López Obrador, en sus redes sociales, después dijo, que lo habían hackeado, y todo era una serie de tonterías, los magistrados electorales, no estaban informados, de la presencia de Alito Moreno, no sabían que iba a caer, y es que cayó de sorpresa, lo cierto es que, fuentes que estuvieron en esa junta, indican que Piña, organizó la cena, con el objetivo, de facilitar, una transición tranquila, de aguas calmadas, en el Tribunal Electoral, pero, decían, no más que no sabíamos, que iba a llegar, el dirigente del, por supuesto que sí, lo sabían, había ahí, plan con Maña, porque, este encuentro, entre, Alito Moreno, y los magistrados, del Tribunal Electoral, tiene un fondo, y un impacto, muy significativo, ¿por qué? Porque en ese momento, Alito, el pretencioso, y corrupto líder del PRI, tenía la intención, de reelegirse, como dirigente, de ese partido político, ¿se acuerda? Y entonces, Alito, y Norma Piña, buscaban apagar, las controversias, especialmente, tras la decisión, del Tribunal Electoral, de resolver las quejas, sobre la reelección, y no fueron sesiones, abiertas, no fueron sesiones, privadas, ahora bien, la corrupción, en el Poder Judicial, mexicano, es evidente, no se puede tapar, el sol, con un dedo, ha sido objeto, de múltiples denuncias, se ha acusado, a jueces, a fiscales, a juzgadores, en general, de estar detrás, de un entramado, criminal, para despojar, de justicia, al pueblo de México, se ha revelado, la colusión, entre el crimen organizado, y el sistema judicial, eso no se ha inventado, no nos lo hemos sacado, de la manga, no, son datos duros, hay investigaciones, del propio, del propio, Consejo de la Judicatura, Federal, han sido, casi 400, investigaciones, hasta el momento, y que, se está investigando allá, pero haciéndose los oxisos, denuncias de corrupción, de nepotismo, jueces, están bajo investigación, en el propio Consejo de la Judicatura, por prácticas corruptas, que ha hecho ahí, Norma Piña, voltearse, hacia otro lado, porque ella es la mera, mera, es la machuchona, del poder judicial, no hay más, es la ministra, presidenta, en la Suprema Corte de Justicia, y es la titular, del Consejo de la Judicatura, entonces, es juez, y parte, el propio, ex ministro, Arturo Saldívar, ya ha reconocido, la existencia de corrupción, en el poder judicial, él no sabe, él estaba ahí, estaba metido, en las entrañas, de la bestia corrupta, no es generalizado, por supuesto, hay, hay personas, muy valiosas, está, las más visibles, Yasmín Esquivel, la ministra del pueblo, Lenia Batres, entre azul y buenas noches, Loretta Ortiz Alf, pero, definitivamente, pues, la mayoría está gangrenado, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una reforma, hay necesidad, de mayor transparencia, porque, el máximo tribunal, de este país, es una guarida, de conservadores, uñosos, dedicados, no sólo a defender, los intereses, de sus propias cobradías, sino de ayudar, a usureros, como Ricardo Salinas Pliego, los ministros, se niegan a ser elegidos, de manera democrática, Toño, porque son eso, antidemócratas, ellos quisieran, permanecer, rigiéndose, bajo el dedazo, a que los designe, el presidente en turno, que los presente, una y otra vez, y ya, los legisladores, se encargarán, de ratificarlos o no, pero se los regresamos, para que los ratifiquen, eso ya no debe ser, eso ya no funciona, eso ha quedado, en el pasado, o por lo menos, debería de quedar, en el pasado, y es lo que el pueblo, quiere, el pueblo, ya no quiere, a ministros, magistrados, jueces, que sean elegidos, de manera arbitraria, y caprichosa, y caprichosa, el pueblo, quiere a todo, transetoño, democracia, y por eso, se está exigiendo, en todos los espacios, y este espacio, no será la excepción, urge, una reforma, al poder judicial, y viene ya, viene la reforma, al poder judicial, querido Ricardo, ya está aquí, ya viene, ya la tendremos, como bien se planteó, desde un principio, comenzó, primero, con estas reformas, estas cuatro reformas, que se aprueban, de manera, completamente, unánime, reformas, que no llegan, todavía, a la reforma judicial, pero todo en vías, para que ese primero, de septiembre, lleguemos, a la reforma judicial, querido Ricardo, te quiero agradecer, como siempre, por estos comentarios, tan interesantes, aquí en Sin Censura, por los planteamientos, tan fuertes, como de costumbre, quiero pedir también, que nos compartas, que van a ser, en los datos duros, esta noche, es una noche literaria, en los datos duros, a ver si también, nos compartes por ahí, que va a haber, por ahí tus redes sociales, por supuesto, sigamos, sigamos usando el púrpura, sigamos con la igualdad, y sigamos con esta escuela, del pensamiento periodístico. Pues me acabas de inspirar, mi querido Toño, para lo que vamos a hacer, más tarde allá, en los datos duros, un viernes, que se antoja literario, efectivamente, ya que estamos hablando, de púrpura, de Lila, de Moradito, pues estoy viendo, justamente, que ahí tengo, libros de César Amago, o José César Amago, el gran escritor portugués, que están, justamente, en este color, están las obras, de Virgilio Piñera, están las obras, de Luis Cernuda, está el libro, de Chin Chin, el te por ocho, de Armando Ramírez, está un libro, de Juan Goitizolo, entonces, podríamos bien hablar, de los libros, en ese color, en portadas, de ese color, y bueno, pues eres una inspiración, mi querido amigo, nos has dado el tema, para hablar hoy, en los datos duros, sígueme, por favor, en mis redes sociales, público memorioso, X en X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, en paralelo 24.mx, en los datos duros, como ya estamos comentando, hoy, tenemos informativo, e informativo, acompañado de literatura, en punto, de las nueve de la noche, y por supuesto, aquí, en Sin Censura, pues donde, uno tiene que pasar, las cuentas, y cómo le hace, te truenas los dedos, en fin, no nos pongamos, de esa manera, apoyemos, por favor, el periodismo independiente, te mando un fuerte abrazo, querido Toño, público memorioso, y estamos pendientes, a la información. Qué honor, haber dado este, pues temazo, querido Ricardo, muchas gracias siempre, por tu apoyo, pues gracias a pilares, como tú, es que seguimos al aire, junto con todo este equipo, y todo este público, consentidor, ahí tiene usted, al queridísimo Ricardo Sevilla, periodista y escritor, aquí en Sin Censura.